Durante la mayor parte del día se ve así, pero... ¿Por qué el cielo es azul? Hola, antes de empezar, te invito a que me sigas y juntos exploraremos algunos porqués cotidianos. El color azul del cielo se debe principalmente a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. Cuando la luz blanca del sol atraviesa la atmósfera, interactúa con las moléculas de aire y es dispersada en diferentes direcciones. Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh. La dispersión de Rayleigh ocurre porque las moléculas de aire son mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz visible. La luz con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersa más fácilmente que la luz con longitudes de onda más largas, como el rojo y el amarillo. Como resultado, el cielo parece azul durante el día. Cuando miramos hacia arriba, nuestros ojos captan la luz azul dispersada en todas las direcciones por las moléculas de aire en la atmósfera. Esta luz azul llega a nuestros ojos desde todas las partes del cielo, dándole su apariencia característica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el color del cielo puede cambiar en diferentes momentos del día. Durante el amanecer y el atardecer, la luz solar debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera, lo que causa una dispersión adicional de la luz. Esto puede resultar en tonalidades rojizas, naranjas y rosadas en el cielo, ya que la luz roja tiene más probabilidades de llegar directamente a nuestros ojos en esas condiciones. En resumen, el cielo aparece azul debido a la dispersión de Rayleigh, que es el fenómeno de dispersión de la luz solar por las moléculas de aire en la atmósfera. La luz azul se dispersa más fácilmente que otras longitudes de onda en el espectro visible, lo que nos hace percibir el cielo como azul durante el día. Espero contar contigo en los vídeos siguientes, y recuerda que responder si alguna vez te preguntan.